¿Estás teniendo problemas durante el paseo con tu perro? ¿Tira demasiado de la correa? ¿Te encuentras con dificultades para controlarlo cuando veo un estímulo que le llama mucho la atención? Hola, soy Manuel de Canal Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy vamos a revisar las lecciones más importantes de mi nuevo vídeo curso de diestramiento, el perro perfecto. Quiero ayudarte a conseguir el perro que siempre has soñado. Además tenemos sorteo internacional de un vídeo curso. Si durante la primera semana llegamos a los 1000 likes, voy a sortear un vídeo curso. Si llegamos a los 2000 likes durante la primera semana, voy a sortear dos vídeo cursos. Y si durante la primera semana llegamos a los 3000 likes, además de sortear dos vídeo cursos, voy a sortear también un vídeo curso que irá acompañado de una consultoría vía Skype totalmente gratuita donde te voy a ayudar a conseguir los objetivos que te has propuesto con tu perro. Para participar en el sorteo has de estar suscrito al canal, darle un like a este vídeo, dejar un comentario y compartirlo. Dentro de 7 días anunciaré al ganador en mi página de Facebook. Abajo en la descripción te dejo el link de Facebook. ¡Vamos con el vídeo! Yo te digo, cuando acabemos el curso, tú tienes que poner en el suelo un kilo de bistecs, un kilo de entrecots y el perro tiene que llegar con la correa así, con un dedo. Tienes que poderlo llevar, dirigirlo así. ¿Cómo lo ves? Lo siento, pero con este es imposible. ¿No lo ves? ¿Y tú cómo lo ves, Mireia? Imposible, totalmente. Imposible. Lo primero que voy a decirte es que si consigues un manejo de correa tal y como te voy a explicar, vas a obtener la base para tener un perro obediente y que te haga caso tanto atado como suelte. En este vídeo voy a compartir contigo una fórmula de cuatro ingredientes para que puedas conseguir un perro muy obediente y que no tire de la correa. Primer ingrediente, autocontrol y conexión. Es lo primero que necesitas para tener un perro obediente. Necesitas tener un perro que sepa escucharte cuando tú lo precisas. Sin atención no tienes nada. Tienes que instalar un interruptor atencional en su mente para que sea capaz de desconectar de cualquier distracción y centrar su atención en ti. Algo que es muy importante también es que trabajes sobre el autocontrol del perro, porque un perro que da rienda suelta a sus impulsos es un perro que tiene muchas dificultades para obedecer. Vamos a ir con el ejercicio del interruptor atencional. Voy a poner comida en el suelo y cuando no la esté mirándola le voy a dar el comando de mira para que redireccione y centre su atención en mí. Te voy a explicar paso a paso cómo puedes conseguirlo. Lo primero que vas a hacer es tirar premios al suelo o algo que le llame muchísimo la atención y te vas a poner un trozo de comida suculenta en la mano. Cuando el perro esté mirando la comida que hay en el suelo, estirar de su morro hacia arriba con el premio que tienes en la mano. Te lo vas a poner en la frente y una vez mira le vas a decir ¡bien! Y le vas a dar el premio que tienes en la mano. Esta operación la vas a repetir muchas veces. ¡Bien! Lola lo hace muy fácil porque ya lo ha trabajado, a ti te va a costar un poco más. Este sería el primer paso que te acabo de explicar. El paso número dos es que hagas la misma operación pero ya sin comida en la mano. ¡Bien! Y entonces después del bien le vas a hacer la entrega. ¡Bien! Esto lo haces muchas veces hasta que al final cuando el perro esté mirando lo único que vas a tener que decir es ¡Mira! Y cuando te mire le vas a decir ¡bien! Y le vas a entregar. En este punto de transición que no hay el guiado de la mano, si ves que el perro no te mira, no responde a la orden, ¡ayúdale un poquito! Mira, si no te mira lo que vas a hacer es inducirlo. ¡Bien! Y vas a decir el bien cuando el perro te esté mirando a los ojos. Una vez tengas esto, puedes trabajar de la siguiente manera, a distancia. Incluso tirar premios para afuera. ¡Mira! ¡Bien! Una vez hayas trabajado el entrenamiento de redirigir el foco atencional de tu perro sobre ti, vas a poder empezar a trabajar con la correa. Muy sencillo, te empiezas a mover y cuando te paras, en el momento que te mire, le dices un bien. Fíjate. ¡Bien! Aquí, a diferencia que en los sistemas tradicionales, lo que estás haciendo es romper la expectativa de que todo el rato le has de dar salchichas de Frankfurt o premios al perro para que camine a tu lado. O, en el peor de los casos, que le has de estar dando tirones todo el rato para que no se adelante. Aquí la expectativa del perro es totalmente diferente. El perro, su expectativa es de que cuando te pare, le vas a hacer la entrega. Esto quiere decir que el ejercicio tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final que es la entrega. Cuando te está mirando. ¡Bien! Te aseguro que es un método totalmente revolucionario que rompe con los esquemas tradicionales, que por cierto, son bastante poco efectivos. A través de este sistema vamos a trabajar por conceptos. Ahora vamos a ampliar un poco más esta información. De todos modos, si quieres ampliarla, aquí arriba te dejo un link con acceso a información que no voy a compartir en este vídeo. Ingrediente número 2. El centro atencional de tu perro. Tú has de ser el centro del mundo, al menos cuando lleves la correa de la mano. Le has de dejar clarísimo al perro que cuando llevas la correa de la mano, el centro está en tu mano. Y que lo que hay fuera del alcance de la correa no existe, a no ser que le des un comando de liberación y le des acceso. Esto lo vas a conseguir reforzando muchísimo tu centro a través de juego y de entregas de comida. Fíjate cómo lo trabaja. Aquí la clave está en provocar que el perro se acerque a ti y en cuanto se acerca, confirmarlo con un premio o con juego. Entonces, procura que si decides la opción del juego, el juego esté centralizado en ti, focalizado en ti. No tires las pelotas hacia afuera, sino que le des morder la pelota. Le das morder la pelota o le das morder un churrito, un mordedor, lo que sea. Y todas las cosas positivas suceden en el centro atencional. Ingrediente número 3 La burbuja impermeable Con el ejercicio que voy a enseñarte ahora, pretendo que le expliques a tu perro que todo lo que está fuera del alcance de la correa realmente no existe para él. Con el ejercicio anterior lo que hemos hecho es reforzar muchísimo el centro atencional de tu perro sobre ti, la atención sobre ti. Pero ahora vamos a delimitar claramente dónde está el límite de la correa y le vamos a explicar que si sobrepasa ese límite y la correa se tensa, ha de haber un retorno inmediato hacia nosotros. Vamos a verlo. Lo que vas a hacer en este ejercicio es ponerte unos premios en la mano y los vas a tirar hacia afuera. Pero antes de que el perro acabe la correa queriendo perseguir el premio, lo vas a llamar y lo vas a hacer regresar contigo. Fíjate. ¡Opa! ¡Ah, buena! ¡Buena! Y aquí vas a premiar este retorno inmediato que ha habido. ¡Buena! Entonces aquí la clave está en que tú le hayas enseñado que no importa lo que hay fuera del alcance de la correa. Es más, si en algún momento tensa la correa simplemente le vas a redirigir y... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí conmigo! ¡Aquí, aquí, aquí! Aquí. Todo lo bueno sucede al lado tuyo, sale de ti. Todo lo bueno sale de ti. Lo que hay fuera de la correa no es algo que le importe al perro. Tiene que quedar convencido de que no tiene acceso. Y se lo has de demostrar trabajando de esta manera. De todas maneras, claro, a lo largo del videocurso tenemos un montón de lecciones con ejercicios específicos para conseguir estos resultados. Ahora, claro, te lo hago en un vídeo como muy comprimido. Pero realmente aquí hay un trabajo importante a hacer. Entonces algo que es muy importante también es que aprenda al perro a que hay unas señales de liberación, unas señales de acceso a las cosas que hay fuera de la memoria de la correa. Cuando yo ya tengo trabajado el impulso de querer ir a las cosas que hay fuera y sabe que ha de regularse, ha de autocontrolarse y me ha de mirar a mí, aquí le puedo empezar a enseñar lo que es una señal de acceso hacia afuera. Por ejemplo. Si, hola, muy bien, tienes acceso cuando yo te lo digo. Vale, entonces, claro, aquí la clave está, al final esto es un concepto, ¿no? Es un concepto bastante complejo. Es que el perro realmente aprende, no es que aprenda a no tirar de la correa, lo que el perro aprende es que se quiere mover contigo todo el rato. Porque el centro atencional está bien trabajado, el foco, el centro atencional eres tú. Lo que hay fuera no importa, ¿vale? Esto lo puedes trabajar incluso con perros fuera del límite de la correa, con lo que quieras. De todas maneras, se empieza a trabajarlo siempre con estímulos que sean un poco neutros, como puede ser la salchicha, una pelota y luego lo vas complicando. Con estímulos, pues, mucho más poderosos que le llamen más la atención. Si tienes bien trabajados estos ejercicios, te vas a encontrar con un perro que te sale escuchar tanto cuando va con la correa como cuando va sin la correa. Y vas a tener el 80% del camino recorrido para tener una llamada muy efectiva cuando está suelto y está lejos de ti. Lo mismo con los perros reactivos. Vas a tener un montón de camino recorrido para trabajar la agresividad y el control de la reactividad de casi cualquier perro haciendo un buen trabajo de correa. De hecho, este es el curso básico que necesitas haber hecho para poder acceder al resto de cursos que voy a ir poniendo en la escuela. Si tienes un trabajo bien hecho de manejo de correa, te vas a encontrar con un perro que quiere obedecerte, que está atento a tus indicaciones y que le encanta seguirte y estar contigo. En definitiva, vas a construir una base muy sólida en la que vas a poder ir añadiendo nuevos aprendizajes. Arriba en la tarjeta te dejo más información sobre el método que utilizo en este videocurso. El cuarto ingrediente que voy a compartir contigo se llama principio de PREMAC. A través de este principio vamos a asegurarnos, no lo creo, pero si a tu perro a estas alturas le queda el más mínimo resquicio de pensamiento en su cabeza de que le puede convenir tirar de la correa en algún momento, vamos a desmontárselo de plano. Esta es la última fase del curso y en ella nos vamos a centrar en hacer unos ejercicios específicos para que el perro quede absolutamente convencido de que caminar con la correa extensada es un ejercicio que le interesa muchísimo y además este ejercicio se va a convertir en algo autorreforzador por sí mismo. Ahora entramos en los últimos ejercicios del curso, en la fase 3. Esta fase está orientada a que todos los ejercicios se conviertan autorreforzadores por el hecho de realizarlos, que el simple hecho de realizarlos actúe como un autorreforzador muy potente del ejercicio en sí mismo, para que no tengas que depender en ningún momento de los premios, que el perro trabaje por motivación interna. Vamos a enseñarle que el hecho de caminar con la correa extensada es la llave para tener acceso a las cosas que más le gustan. Quiero que tu perro camine con la correa extensada convencido realmente de que la correa extensada es la mejor opción que existe. Para esto vamos a desmontar el aprendizaje que tienen muchos perros de que caminando con la correa tensada llegan a los sitios que quieren. Lo que vamos a hacer es precisamente explicarle que cuando quiere llegar a algún sitio que considera que es muy interesante o que le gusta mucho, tiene que destensar la correa. La parte más importante de este videocurso es que además de acompañarte a lo largo de todo el proceso, vas a ver cómo entrenamos a Bruno, un perro que no sabía ir de la correa, y vas a ver todos los fallos y las dificultades que se encuentra su dueña. Vamos a analizar todas las dificultades que se ha encontrado, porque son las dificultades que se encuentran la mayoría de propietarios. Esto te va a servir para no caer en ellas, y si caes en ellas vas a saber exactamente cómo solucionarlas. Bueno, espero que te ayuden todos los conocimientos que he compartido hoy a lo largo de este tutorial. Y ya sabes, si quieres participar en el sorteo, dale un like, compártelo, comenta y suscríbete al canal. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!